De esos 300 millones del blindado, ¿cuánto te gastaste? Yo me gasté 12 en dos meses. Pero tenía que mantener una avioneta, las limusines, las putas, el helicóptero... Pero bueno... La suite... Y eso costaba mucho dinero. Y en Brasil, que era muy barato, pues imagínate. Yo vivía al lado de Pelé, de Susa... Y como había muchos ladrones, muchos atacadores, pues tenía que mantener el estatus, ¿no? ¿El estatus? Sí, porque había 400 ricos y yo era uno más. Entonces en España decían que me habían cogido porque yo era un presuntuoso, un prepotente, ¿no? Si ese señor tiene tres Mercedes y yo tengo uno, ¿por qué se van a fijar en mí? Ese señor tiene siete mujeres y yo tengo dos. No fue así. Lleva con una gorrita, un pantalón vaquero, un pantalón corto y una camiseta que ponía Wilkamp, Copacabana y ya está. ¿No te sentías extraño de...? Un poco extraño me sentía porque no llevaba peluquín. Pero por lo demás, normal. Quiero decir, tú eras un pobre y de repente en un barrio residencial del lado de Pelé y de Susa y con limusín... Hombre, pues sí, lo que pasa que, no sé, guardaban las maneras y los modos y eras un hombre que, o era un hombre que pretendía pasar desapercibido. No iba a ir dando billetes, ni llevaba joyas, ni muchísimo menos. Era un hombre que tenía mi suite, tenía mis mujeres, tenía el helicóptero como tenían otros, mi avioneta. Pero ellos también la tenían. Y entonces, bueno, pues, un día, la policía te descubre, supongo que la Interpol, ¿no? No. Eso fue un chivatazo de uno de los que se dicen amigos, que le dicen, yo no estoy aquí, y me detienen. Te detienen y a la cárcel, a Brasil. Claro, del cielo al infierno. ¿Por qué fue un infierno? Como para llevarme otro furgón. ¿Te la dieron por todos lados? Bueno, sí, también por el culo. ¿Te violaron? Una vez. Por eso soy mujeriego, porque no me gustó. Me hicieron tanto daño. Sí, ¿eh? Sí, por eso soy tan machote. ¿Por qué no? Yo no salgo del armario, lo digo sinceramente. No me gustó. ¿Te forzaron a eso? Sí. ¿Allí a quién no? ¿Y te torturaron? Bueno, me torturaron cuando me detuvo la policía federal. Me dieron palo, me llevaron a una playa, me metieron una pistola en la boca. Pero es que no cojono del caso, es que no fue porque yo era un bandido, yo era un delincuente. Era porque querían saber dónde estaba el dinero para cogerlo de ellos. Creo que en el fondo más te jode. Entonces, claro, no es que yo fuera más machote, ni menos hombre o más hombre. Es que como no lo tenía en Brasil, lo tenía en España, pues tenía que decir no, 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 y no, y no. Y yo me podían dar descargas en los huevos, en los pezones, que no, es que no lo tenía. Pero yo estoy seguro que si... Los policías querían el dinero para ellos. Claro. Y después seguramente me matarían. Seguro. Seguro. Si tú has viajado a Brasil, lo sabrás. Fue así. Sí, las cárceles de Brasil son terribles. Muy terribles. Sí.